Alarga tus ojos con maquillaje. Coloca un pedacito de cinta en la esquina externa de tu ojo. Ahora toma una sombra mate suave y difumina la de la mitad de tu ojo hacia afuera. Con una brocha más fina aplica una sombra marrón más oscura y traza un delineado muy finito. Extiéndelo también en el lagrimal. Aplica una sombra brillante en tu párpado móvil. Retira la cinta. Aplica un delineador blanco en la línea de agua. Y aplica pestañas postizas que sean más largas en la parte externa. Y este es el resultado. Espero te ayude.